Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un placer estar de nuevo. Los saluda Ishtar Reya. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Una gran disculpa porque he estado bastante inactiva por el último año y medio, más o menos. Había yo tenido bastantes problemas, no problemas, situaciones importantes a resolver y ahora estoy de vuelta de lo más feliz reactivando este hermoso espacio, este canal. Digo, no crean que yo me desatiendo del todo, o sea, al final sí no había subido videos, pero sigo contestando absolutamente todas las solicitudes, los mensajes y las cosas que ustedes me mandan. Me siento muy honrada de reactivar este canal con un video como el que estoy haciendo hoy porque si se dan cuenta, hoy no tengo mi tarot, hoy no tengo mi pentagrama, hoy no tengo mis cosas, solo tengo un poco de la madre tierra que es una de mis flores favoritas, el girasol. Tengo aquí un difusor con un aroma espectacular porque estoy solicitándole al universo, bastante inspiración para poder hacer este video, que nos concierne a todos. Hoy quiero hablar acerca de lo que está aconteciendo en estos momentos a nivel astrológico, espiritual, emocional, con este virus que está llegando. No quiero decir el nombre y les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos nuestros chakras, que bueno, si algunos ya han también visto mis publicaciones, pues bueno, ahí hablo un poco de eso. Quienes no, bueno, los chakras son unos boquetes energéticos que están alojados a lo largo de nuestra columna vertebral y que nos ayudan a manejar o a equilibrar nuestras energías físicas, mentales y espirituales de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Este chakra, justo aquí arriba está el de la corona. Este chakra es el chakra que nos conecta también con lo divino. Entonces, si nosotros le ponemos ese nombre tan poderoso a algo tan destructivo, que le estamos cediendo a nosotros nuestro poder y eso no puede suceder. ¿Por qué? Pues porque tú, tu espíritu solamente vive en ti, porque solo tú tienes el control total de tu espíritu y de tu esencia. Y a lo largo de todos estos años que yo llevo de dedicarme a la astrología, a la magia, al tarot, a todas estas cosas hermosas, a mi camino de luz, pues yo he aprendido justo que cuando nosotros estamos en paz y vibramos en una frecuencia de amor, en una frecuencia de tranquilidad, todo empieza a fluir. Entonces, una, no debemos de caer en pánico de las cosas que están aconteciendo ahora, que están completamente fuera de nuestro control. O sea, están fuera de nuestro control porque pues nadie puede ahorita agarrar y detener a este virus, ¿no? Y decir, ya no pasa nada. Pero sí podemos nosotros estar en una energía positiva más clara y más propositiva también, para que nuestra vida acontezca bien. Y no estemos en una histeria colectiva, y no estemos en un miedo, y no estemos vibrando en una frecuencia muy baja. Porque he leído muchos de los mensajes que ustedes me mandan y me asusta pensar de ¿cómo puede ser? O sea, ¿por qué estamos vibrando en este miedo, no? Claro, es real, el virus es real, la situación que está aconteciendo es real, hay muertos, claro, es contagioso, es peligroso que estemos todos afuera en la calle, entonces sí, pero también no podemos vivir en el pánico, o sea, tenemos que crecer nuestra energía espiritual. Entonces, cuando Saturno llega, Saturno es un dios de restricción, o sea, él jala y restringe, pero también nos da disciplina y estructura. Entonces, si nosotros nos dejamos del, ay, me estoy restringiendo, me restringen de salir a la calle, me restringen solo a salir a comprar la comida, si no estamos solo vibrando en eso y vibramos en estoy estructurando, también dentro de mí las cosas que hacen falta. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que el universo nos está dando como humanidad para poder reestructurarnos, porque es Saturno, Plutón, Júpiter y Marte los que están haciendo una poderosísima conjunción ahora y también dentro de la luna, una poderosa, poderosa conjunción que está moviendo y poniendo el mundo de cabeza, o sea, Saturno es el de las estructuras, Plutón es el de la muerte, las transformaciones profundas, el de las pandemias también, ¿no? Junto con Neptuno, que Neptuno también maneja todas estas cosas de las pandemias. Y llega Júpiter, que Júpiter es nuestro papá benévolo, pero pues él nos da todo a manos llenas, todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene un filtro y llega a expandir esta pandemia. Entonces, justo la expansión, digamos, de esta pandemia sucede ahora que llega Júpiter a esta conjunción. Entonces, empieza a esparcir por todos lados. Pues sí, es algo que por los planetas, los quienes somos astrólogos lo comprendemos perfecto y sabemos que es así. Pero es mi responsabilidad cuidar también de ti, que eres mi familia cósmica. Es mi responsabilidad cuidar de ustedes, porque ustedes han confiado también en mí, porque ustedes me cuentan su vida a través de nuestras consultas. Y yo los veo preocupados, los veo angustiados, los veo asustados, los veo sacados de onda, los veo sin saber hacia dónde dirigirse. Y entonces, es mi responsabilidad explicarte un poco a nivel astrológico qué es lo que está sucediendo y cómo podemos nosotros manejar esta energía a favor, para que sea constructiva en nuestra vida. Entonces, bueno, estos planetas llegan, este proceso se viene haciendo desde el 2018, que empezaron algunos eclipses por ahí, terminará en el 2020 con una transformación muy profunda, muy probablemente la vida, la sociedad y todo. No vuelva a ser lo que era antes, nunca va a volver a ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ya tocó esta parte de Plutón, que está haciendo una transformación completa y absoluta de todo. Es la muerte de los sistemas establecidos, pero también es la regeneración de algo nuevo, porque también no hay que obligar, no hay que olvidar, perdón, que Plutón es también como este ave fénix, que renace de entre sus cenizas. Entonces, sí, todo lo que se esté transformando ahora, todo lo que se esté destruyendo ahora, todo lo que esté cambiando profundamente en tu vida y en el colectivo, se va a retransformar, se va a evolucionar, va a cambiar. Entonces, ¿hacia dónde va a cambiar? Pues hacia donde nosotros también le demos esa dirección. Sí creo que todavía este proceso tarda, tarda bastante. Muchos me preguntan, oye Ishtar, ¿y cuándo se va a quitar? Por favor, que ya estamos bien hartos. Bueno, hay que tener paciencia. Hemos trabajado en un proceso de luz por muchos años, ¿no? Por lo menos mis alumnos, mis seguidores. Por muchos, muchos años que yo llevo hablando de estos temas, que llevamos escuchando estos temas, ¿no? Trabajando con metafísica, trabajando con algunas otras cosas. Y es justo para prepararnos para estos momentos. ¿Por qué? Porque ahora es cuando nuestro espíritu tiene que estar súper fuerte, súper firme, súper bien, para poder transformar todo lo que está sucediendo allá afuera. Porque si bien es cierto que es real, que hay muchos muertos, que hay muchas cosas feas, pues también hay muchas cosas que nos van a obligar a mirar hacia adentro. Porque ¿qué está sucediendo? Ahora tú no estás enfocado quizás en tu trabajo porque estás en una cuarentena guardado en tu casa. ¿Con quién? Con tu familia. Con esas personas que hay que revalorar porque son esos seres que nos están ayudando y que elegimos antes de nacer como nuestros maestros de luz. Somos una generación que estamos agarrando este karma colectivo y lo decidimos en conjunto, ¿no? Y en nuestra individualidad también, para poder hacer que el planeta tierra ascienda a dimensiones más elevadas en donde nosotros nos convirtamos en seres más elevados, en seres más cósmicos, en seres con más inteligencia emocional, con más inteligencia espiritual, a seres más evolucionados en todos los sentidos. Y entonces ahorita ¿qué pasa? Vemos también cosas buenas, no solamente la destrucción. Si entendemos estos procesos graves, todavía va a estar todo el año estas configuraciones. Bueno, obviamente los planetas personales como Marte y como la Luna o como Venus, pues se mueven un poco más rápido y no se quedan tanto tiempo, como Mercurio también. Pero los planetas transpersonales sí van a estar todavía en un aspecto tenso por lo menos todo el año. Esto, lejos de ser algo que nos intimide, debe de ser algo que nos aliente, que nos aliente a entender que tenemos el tiempo necesario para hacer los cambios que hagan falta, para que nuestra vida empiece a mejorar. No te sientas encerrado, no lo estás. Cuando no puedes ver hacia afuera, tienes que mirar adentro. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué son esas estructuras en tu vida que ya están obsoletas? Porque si bien es cierto que en el colectivo es la muerte de los sistemas y por eso estamos viendo ahorita, bueno, estos colapsos en el sistema de salud y todo. Pero ¿y en tu vida qué? ¿En tu vida qué está cambiando? ¿En tu vida qué tiene que cambiar? ¿Hay algo que ya está obsoleto, que te rehúsas a cambiar? Y entonces puede ser que te rehúsas a cambiarlo desde hace un año o dos, desde el 19 tal vez, ¿no? Estas cargas de responsabilidades que no son tuyas, que si tú no las sueltas, la vida te va a obligar a soltarlas. Y a nadie nos gusta que nos obliguen. Entonces no tengas miedo. Estamos solamente en un momento de trascendencia y de cambio. Hemos sobrevivido muchas pandemias. No sé, la peste, ¿no? La viruela, no sé, muchas. El VIH. Y ahora sabemos cómo hacerle frente. Lo mismo va a pasar con este virus. La cosa es que aprendas a que estés bien contigo mismo y que no entres en una frecuencia baja de miedo. Poco a poco voy a ir subiendo más videos explicándote a más conciencia acerca de esto. Por lo mientras te mando un beso deseándote lo mejor, mandándote todas las energías hermosas que de mi ser puedan salir y porque nos vemos pronto.